Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas, masacre ese botón de suscribirte y dale a la campana. Para que de esa manera reciban las notificaciones, todas las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo podcast, un nuevo video. Y con nosotros Jay Mendelsohn, Circuito del Rap. Vamos ya. ¿Qué es lo que maestro? ¿Qué tenemos? La chora que tenemos es una fiebre de Rap on the ground. Ay Dios mío, porque yo oigo discos así, es que tengo, viene por ahí la reseña de ese disco de Conway y de Machín. Muy duro, muy duro, muy duro. Qué clase de disco. En fin, es que esos discos son los que te engrifan. Un disco que tú oyes de principio a fin completo y cada canción tiene un nexo, tiene un vínculo, tiene algo, te lleva. Es como tú viajarte, montarte en un barco y ir en ese viaje, tú sabes, poco a poco con la sola. Vaya, eso es lo que brindan los discos del rap. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Y es que la peor tragedia que puede tener la música urbana, su musiquita urbana, es que no saben hacer discos. Hay problemas. Perdieron la ruta completa de la conexión, de crear un álbum, un disco. Y obviamente el rap vuelve y da cátedra. Pero el problema de ellos es que se perdieron con los sencillos. Esa es mi teoría. O sea. Los artistas de la música urbana. Son tan y tan. Por ponerlos de alguna manera y no es vacío. O sea, son básicos, básicos, muy básicos. Exacto. Son muy básicos. Se acostumbraron a lanzar un tema, a lanzar un tema, a lanzar un tema, a lanzar otro tema. Y todo es por la desconfianza. La desconfianza de engendrar un hijo, de hacer una producción con concepto, con estilo. Ni un solo disco. Y lo digo honestamente. Es más. El artista más prominente que tiene esa música popular. Lo más grande ahora mismo. Su Michael Jackson. ¿Quién es? Te pregunto, Jay. ¿Quién es ese máximo grande? La luminaria. O Bad Bunny. Bad Bunny ahora mismo. Ninguno de sus cuatro LPs tiene concepto. Fuera de la carátula. Y obviamente esa idea de la carátula, llevarla en lo que son los visualizers, los discos. Pero a nivel de música. A nivel de idea. A nivel de elaboración conceptual. Dentro de lo que es el disco. Se perdió. Por completo. Ningún tema es consono. Con otro. Con la idea del intro. Es que es más. Ellos no arrancan ni con intro los discos. Los discos de ellos no creen en intro. Los discos de ellos es. Arranca por y para abajo con un tema. Y cerramos con el menos malo al final. Para ellos. Es difícil. Obviamente. Dentro de lo que yo digo. Comparar tan siquiera. Por ejemplo. Una joya musical. Como el disco de Yeyo de Leosupa. Discos como los de Cancelbero. Muerte. Vida. Comparo esos discos. Incluso. Un disco que me gusta. Con música. Por decirlo así. Pero que no tiene concepto. Y cuando digo concepto. Mire. Es que no tiene. Es como te guía a algún carro. Sin. 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 Sin guía. Sin timón. Va guiando un Tesla. Ciego. Y echado para atrás. Y que te lleve hasta donde te trajo. Eso es lo que es un disco. Sin concepto. Ahí va. El disco de Ladio Carrion. El último. Sendo Cabrón 2. Tiene muy buenos temas. Tiene buenas colaboraciones. Y muy buenos números. Pero a nivel de número. Está muy bien posicionado. Ese disco. Pero es un disco sin concepto. Realmente. Son discos vacíos. O sea. Se han acostumbrado quizás. Y hay muchos discos. No todos. Hay muchos discos en el trap. También que son así. Pero obviamente. El concepto de los discos del trap. Norteamericano. Es que cuando tú oyes las canciones. Las canciones. Sí tienen un patrón. Y una guía de concepto. Y te hablan básicamente. De lo que es la calle. Sin embargo. Entonces. Tú escuchas un tema de Ladio. Y escuchas una jodienda. Que es romántico. Que es una minta que te quiero. Que te voy a poner aquí. Que te voy a llevar. Y las colaboraciones. A mí me gustó mucho. El de Ficticen. Fue la mejor colaboración de todos. Para mí. Pero. Y la peor. Con Anuel. La peor. De la historia. De esa le metieron. Como con Autotune. Le metí en Autotune. Fue una vaina increíble. Anuel. Se convirtió en Julio Iglesia. Ahí en esa. Pero no. No tienen concepto. Entonces. Todo eso se va perdiendo. Obviamente. Porque ellos no tienen una confianza. Para lanzar. Un disco. Una producción. Todo ello es. Un compendio. Todo es reducido. No pasa el tema de dos minutos. Dos minutos dieciocho. Dos minutos treinta. Como mucho. Ya dos minutos treinta. Para un disco. De estos. De esta generación. Es demasiado. Entonces. Tú te oyes un tema. Por ejemplo. De Conway The Machine. O de estos tipos. Cinco minutos. Muy duro. Ese tipo. Es un criminal. O sea. Esa colaboración. Con Ramson. Vengo con esa reseña. Porque es que ese disco. Es la peste. Ese disco. Es la bomba. Me dejó loco. Ese maldito disco. Creo que. El segundo disco. De él. Este es su tercero. El segundo disco. Fue un poco más. Lo noté más repetitivo. No se salió de su zona de confort. Pero en este disco. En este disco. Hasta hicieron coro. Lo que ellos nunca habían hecho. Hay coros en canciones y todo. No, 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 no. Otra cosa. Eso es. A gran escala. Pero ciertamente. La música de hoy en día. Ha perdido. Por el hecho de. Los benditos singles. Que es la prueba. De que. Si esto gusta. Se pega. Y si no pega. Ya dentro de dos semanas. Tiro otro. O en semana y media. Le tiro. Tiro otro tema. A ver si la conecto. Y si ese no se pega. Pues entonces. En dos semanas. O tres. Tiro otro. A ver si la conecto. Entonces. Como tú. Ir al plato. Y ya tú sabes. Hacerle swing a la bola. Sin ningún tipo de. Por decirlo así. De técnica. O. De tú mirar. Los pies. Dónde está sentado. Dónde va el codo. Dónde van las manos. O sea. Mantener. Hacer swing por hacer swing. Hacer swing por hacer swing. No con un objetivo claro. Level swing. No. Nada. Voy a tirar otro. Y así como está él. Está ese artista. X o Y. Así hay. Dos millones de X o Y. Y. Anualmente. Salían. Salían. Probado. Y eso fue un estudio que vi esta semana. Salían. Diez millones. De álbumes. Al año. Hoy día. Hoy día. Y eso fue. Diría yo. Hasta. Mediado de. Como hasta el 2015. Hoy día. No te salen ni tres millones. En la era. En la era gloriosa. Del rap. Y obviamente. El rap americano. Sobre todo. Se producían muchísimos discos. Todos los artistas. O sea. El. El. El artista producía discos. Pero era la naturaleza del negocio. También era esa. Era producir discos. Porque era sacarle billete al disco. El disco físico. O sea. Pero. Hoy día. Sinceramente. A nivel digital. No llegan ni a tres. Cuatro millones. En un momento dado. Llegaron hasta ser. Diez millones anuales. A nivel mundial. De disco. De todos géneros. O sea. No rap nada más. Que quede claro. Pero. Pero ciertamente. No llega ya nadie. Ni a tres millones. Tres. Cuatro millones. Como mucho. Si acaso. Tres millones algo. Y es por eso. Es porque. No tienen confianza. A la hora. E idea. Creatividad. De hacer una producción. No es. Incluso. No es rentable. Quizás por el presupuesto. Que le están metiendo. Los que tienen. Obviamente. Algún tipo de incidencia. O popularidad. Dentro de la música. A la hora de meterle billete. Obviamente. Tienen que hacer video. Tienen que hacer. Ya tú sabes. Y. Pues. Les cuesta. Y. Tener que trabajar. Entonces. Para una producción discográfica. Pues es mucho más pesado. Esperan tener que el artista. Tenga algún renombre. Miren. Recientemente. Y. Es una pena. Y. Les invito a que vean la reseña del disco de Acapella. Que la tenemos aquí. Por ejemplo. Acapella perdió todo tipo de conceptos en ese disco. A mí no. O sea. El disco no me gustó. Obviamente. La crítica. Por lo menos. Incluso he visto otros canales. Y otras personas que lo han reseñado. Después de nosotros. Y. Que me han enviado los enlaces y demás. Y. Pues obviamente. Más o menos tienen esa misma opinión. Que es el disco. Honestamente. Más sin embargo. Se monta. En un tema. Con. Creo que es Proc. El de Ajax y Proc. Y. Es el mismo. Que se llama. Como. 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 Como se merece. En un bombap apestoso. Y el cabrón coge el tema. Y lo rompe en canto. Mira. El. 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 El español. Rompió cantando. Te diría. Como. Como. El primer minuto. Y después del primer minuto. Acapella lo bajó. En los primeros. Dieciséis segundos. Lo debarató. Bajó el pantalón. Y le metió la morronga. Ahí lo. 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 Lo ensalchichó. Le metió la morronga. Acapella es una bestia rapeando. Es. Es durísimo. Es durísimo. Oye. Cogió al tipo. Este. A ella. Aquí. Proc. A Proc. Y le. Mire. O sea. Es una buena colaboración. Porque los chamaquitos tienen bastante incidencia. O sea. A nivel de España. Están moviéndose. Yo creo que. Más allá de. De. Cualquier tipo de. De situación. Yo creo que. Esa. Eso que estamos hablando. Tiene que ver más con la. Con el tipo de. De objetivo que busca el artista. Yo entiendo que. El concepto dentro del disco. Se ha perdido. Por el hecho del atrapachelismo. Maestro. La mayoría de. De los artistas de ahora. Lo que andan buscando. Es. Notoriedad. Pegada. Y. Consecuentemente. Generar dinero. Pero. No tienen. Una idea clara. De lo que es la permanencia. Como producto discográfico. O sea. Nosotros estamos viviendo. En una época. Del inmediatez. Donde todo se hace a vapor. Donde todo es huyendo. Por ejemplo. Usted que mencionó. Radio Carrión. Radio Carrión. En este año. Lleva dos producciones. De la misma manera. O sea. Sin ningún tipo de concepto. Buscando eso. Buscando pegarse. Buscando. Atrapar a un público. Que es. Prácticamente la mayoría. Que lamentablemente. No tiene. Esa capacidad. De poder. Valorar. Lo que son. Los conceptos. Dentro de la música. Por el hecho de que. En el rap. Específicamente. Los intérpretes. Y artistas. Del rap. Prefieren. No tanto. Buscar. Número. Sino. Que su producto. Permanezca. Y se pueda convertir. Hasta en un clásico. Del género. Ahí es que está la diferencia. Los artistas. De la. Del género urbano. Ellos lo que tratan. Es de acaparar. La atención mediática. De un momento. Específico. Pero no se preocupan. Por crear un legado. Y ahí es que está la diferencia. Los raperos. Casi todo. Lo que son reales. Hip hoppers. Tratan. De crear un legado. A través del tiempo. Por eso se detienen. A crear conceptos. Cuando lanzan. Discos. Específicamente. Nosotros estamos viviendo. En una generación. Prácticamente. Vacía. A nivel de. De lo que es. La estructuración de ideas. Hay mucha gente. Que no te sabe. Explicar. Ni siquiera. De algo que yo sienta. Pero. La verdad. Es que. Las cosas. Siempre son. Son muy distintas. Dentro de lo que es. El rap. Y el género urbano. A nivel latino. O sea. Lo artista. Del género urbano. Los que andan buscando. Es ser virales. A ellos no les importa. A más nada. Que no sea eso. A ellos lo que les importa. Es pegarse. En un momento dado. Generar dinero. Comprar dos cadenas. Y eso fue. Específicamente. Lo que le pasó. Al dembow. El acercamiento. Que hubo. De Puerto Rico. Hacia República Dominicana. A través del dembow. Puerto Rico. Quería enseñar. El camino. A República Dominicana. De poder. Industrializar. El dembow. Pero lo artista. Dominicano. No pusieron. De su parte. Ellos prefirieron. Comprar cadenas. Comprar vehículos. Echarle vaina al otro. Y ahí. Mimito. Murió el género. ¿Por qué? Por no crear un concepto. Por no crear. E invertir. En mejores arreglos. Mejores. Composiciones. Mejor. Musicalización. Y ese tipo de cosas. Y eso es lo que está pasando. Por eso es que vemos. Que. La velocidad de la música. Cada día. Se pone más rápido. Un artista urbano. Tiene un tema hoy. Y a los tres días. Vuelve y tira otro. Y vuelve y tira otro. Y se. En un mes. Tiran hasta cuatro temas. Porque. Ellos se. Se concentran. En. En. En que solo se baile. Su música. O que se la gocen. En un momento específico. No que. Quien oye la música. Se quede con algo. Y pueda crecer. Mentalmente. Ahí es que yo creo que. Que radica la diferencia. Entre. Lo que se está produciendo. Dentro del género urbano. Y lo que muchos raperos. Todavía. Están produciendo. Que. Que lleva una conceptualización. Bien clara. De lo que. De lo que quieren. Y lo que quieren expresar. A través. De sus producciones. Sin lugar a dudas. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan? Regálenos un like. Compartan. Pero. Como siempre les digo. Y sobre todas las cosas. Masacre. Ese botón de suscribirte. Y dale a la campana. Para que reciba las notificaciones. Cada vez que colgamos un nuevo video. Jay Mendelsohn. Circuito del Rap. Low Q. Será hasta la próxima.